saludo a todos los seguidores de la lucha libre les habla este su amigo el genio del ring aquí nuevamente en el canal y muy contento de poder estar por este medio compartiendo con todos ustedes y en el día de hoy les quiero hablar verdad sobre un tema que a mí me causa mucha emoción y mucha nostalgia y de verdad que me siento muy contento recientemente a finales de la semana pasada se confirmó uno de los encuentros que o una de las luchas que yo personalmente he estado esperando por mucho tiempo y estamos hablando de la lucha de el profe contra hugo sabinovich una riña de más de 30 años donde existe un odio y un rencor muy natural entre ambos he estado esperando mucho tiempo porque algún día se diera esta lucha que como bien se llama la nombraron la batalla final y el nombre para mí excelente porque va a decidir quién es el mejor entre ambos y el mismo se va a celebrar el próximo 5 de noviembre en umacao en demon manía o demon manía me imagino verdad que por el nombre de demon manía me imagino que ya próximamente confirmarán a a blue demon porque si el evento se va a llamar demon manía pues lo que hace lógica es que en algún momento confirmarán de que blue demon junior pues estará presente y por lo tanto se le hará un homenaje ese día y me acuerdo que en el 2020 ese evento se iba a celebrar originalmente demon manía pero a causa de la pandemia pues se tuvo que cancelar pero volviendo al tema de hugo y el profe este quiero decirles que en el día de mañana que estamos a jueves primero de septiembre van a salir a la venta los boletos de demon manía yo personalmente yo voy a adquirir esos boletos mañana mismo porque la motivación mía es tanta los deseos míos son tantos de ver esa esa lucha en específica que mañana mismo voy a comprar los boletos tan pronto salgan a 10 de la mañana en PR ticket voy a estar adquiriendo mis boletos para asistir el próximo 5 de noviembre al umacao arena y sobre quién es mi favorito en esa lucha pues les confieso que mi favorito para salir airoso esa noche lo es el profe y porque el profe sobre hugo sabinovich pues vamos a ser bien objetivos en el caso de hugo hugo lleva 21 años que él no se sube a un ring 21 años que él no hace una lucha oficial la última vez que hugo hizo una lucha oficial fue en el año 2001 en la primera edición de juicio final de la IWA donde hizo pareja con quien contra chiquita y víctor que en paz descanse en la pepín cestero de bayamón mientras que el profe se ha mantenido activo durante todos estos años por lo que el profe actualmente cuenta con mejor condición física y mejor estamina sobre hugo que al llevar tanto tiempo tantos años inactivos del cuadrigatero pues obviamente no tiene la condición en estos momentos por lo que tiene alrededor dos meses y unos días adicionales para poder entrenar y ponerse en la mejor forma posible para que ese día pues no haya ninguna excusa ante el profe el profe está bien preparado ya para ese encuentro y qué más prueba que su condición física y su entrenamiento en el gimnasio y su dedicación durante todos estos años así que el profe es mi favorito para salir airoso con la victoria en este encuentro que yo lo voy a llamar la lucha de la historia porque sinceramente es la lucha que es la lucha que más yo he estado esperando por muchos años es la lucha que más yo he deseado que se hiciera realidad y gracias a Dios se hizo realidad llegaron a un acuerdo para enfrentarse una vez más y veremos a ver qué pasará ese día en Humacao y también hay que darle crédito a Edwin Vázquez Ortega que va a ser el promotor de ese evento que me imagino que también tuvo que ver con las negociaciones para que el profe y Hugo llegaran a un acuerdo para que se enfrenten el próximo 5 de noviembre así que veremos a Hugo ese día con su ferretería ambulante me imagino que sí así que el profe va a estar preparado para contrarrestar lo que es la ferretería ambulante de Hugo que me imagino que lo va a traer y yo sé que las intenciones del profe es retirar a Hugo antes de tiempo Hugo anunció hace un tiempo que él se quiere retirar en el 2025 pero el profe yo sé que él lo quiere quiere adelantar su retiro para el próximo 5 de noviembre y como yo respaldo al profe yo soy team profe pues respaldo en que el profe pues derrote a Hugo y lo acabe de una vez y lo retire también antes de tiempo lo retire en el 2022 y así no tiene que esperar al 2025 y espero que puedan adquirirle sus boletos en el día de mañana yo sé que muchas personas están esperando que llegue ese momento de la venta de boletos lo que son los boletos de Red Carpet yo me imagino que esos se van a vender súper rápido así que aproveche la oportunidad mañana a las 10 de la mañana en PRTIC adquiera sus boletos y no se quede fuera el próximo 5 de noviembre así que eso es todo por este video dale like al canal si no te has suscrito pero voy a seguir subiendo el video más a menudo ya que y me encuentro nuevamente aquí en Puerto Rico así que muchas gracias por ver este video y se va y será hasta la próxima